Bueno, aquí tenemos a Yajuana Yajuanita, ¿qué tal? ¿cómo está? Bueno amigos, entonces miren La Juana es el que está cuidando aquí a Alessandro Porque la Kelly no puede entrar adentro con Alessandro Sí Es lo bueno que ya Alessandro se cayó con la Juana Si no, ¿quién no va a cargar? La otra era la Wendy, ¿verdad? Porque como ustedes están ahí día a día ya él lo va reconociendo Nosotros pues ahorita acabamos de salir allá adentro Porque vino Ale que mamar a Alessandro Porque sí está todo Alessandro ahí adentro Y Alessandro que era su chicha Entonces venimos aquí afuera, ¿verdad? Yajuanita ya sabe que hoy se quedó Aroldio Y ahí tenemos a la Kimberly La Kimberly ni cuenta de Aroldio Pero Aroldio sí se cortaba de la Kimberly Aroldio sí Y mi hermanita y sí Cuando la Kimberly estaba aquí Está pequeña Sí, contenta está aquí No pues sí Pero ahí gracias La Juana que le está apoyando en esto Porque no hay otra pues O sea, los de grupo sí hay Pero no se hallan El nene no se halla Con cualquiera Ya pues llora Con nadie Como ya está creciendo Ya está santificando A las personas Y también la Juanita ya comió Juana ya comió Sí, la Kimberly mandó tres tacos Y pues Le compraron una a la Juana Una a la Kelvin Uno mío Y uno de la Kelly Pero nadie había comido O sea, nadie había desayunado Cabal Pero ahí sí Primeramente Dios Se le vaya a quitar Lo que Tiene Aroldio Porque usted sabe Que cuesta Filajuana Cuando nosotros llegamos Solo ya estaba ahí En su casa Creo que usted le dijo Cuximba Sí, como nosotros Ahí estábamos afuera Íbamos a hacer un video Con la Kelly Pero sí Habíamos escuchado El mensaje Que había mandado Hay una emergencia Pero no pusimos atención No, solo dijo así Ajá Nosotros dijimos Ajá A ver Pero nunca pensamos Era con usted Sí, como Yo no quise Matarlo Y el portal Yo le mandé A mi Y el portal Yo no quise Matarlo Porque si No puede Personas Se puede Y se puede Por ejemplo Filtrar una información Ajá Se filtra Las informaciones ¿Se lo mandó a filtra Para que ella Recibiera a usted? Sí Vaya Él sí mandó Al grupo Lo mandó Que había emergencia Pero o sea No pusimos Mucha atención Y llegamos ahí En la colonia En la entradita Y Luego llegó Sebastián Mucha La que él no está Nosotros pensaba Que la escuela Fue a ver Qué Qué fuera A hacer Que si no Era Era que Usted dijo Es que Lo llevaron A Aroldo De emergencia Al salatorio Amigo Venimos A rapidito A grabar Ahí Que si no Estaba usted Y al ratito Llego Wilder Cabal Pero como dijo Wilder Por gusto Vamos a Venir Todo el grupo Aquí Porque o sea No se hace Nada No se puede Entrar O sea Solo me vine Yo Y la Eva Pero como ya Se regresó Y a mí Me dejó Aquí Por cualquier Cosa También Algún Mandado Que usted Quiera Porque Kermin Está aquí Pero él Como tiene Su moto Cualquier rato Se va Para su O se va A tomar Le agarra La locura Y me dijo Wilder Quédate aquí O cualquier Cosa Me mandó Su mensaje O algo Tal vez La Kermin Quiera Algún Mandado Afuera Le hace Ese El favor Está retirado Todavía Caminando La nueva Tía Está Mínimo Unos Diez Minutos Me hago Y para Todavía Caminando Está Retirado Y me dijo Ahí está Kermin Pero Kermin A veces Le ocurre Le dice Que ya Me aburrí Se viene Como tenga Su moto Se viene Quédate ahí Con ella Y cualquier Cosa Quiera Algún Mandado Le voy a hacer El favor Logito Vaya Me quedé Aquí Vaya Que no andaba Tomado No andaba Tomado Rapito Cuesta La salida Pero usted Por el nene Si no Se viene Al nene Usted puede Manejar Sus motillas Se viene Que sea Despacio Pero Con el nene Viene Arriesgando Mucho Mejor que No andaba No andaba Tomado El también Si no andaba Tomado No se le ha Venido No Porque No 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 se puede dormir se pueden conectar por ese otro lado peligroso no pero ahí sí buena suerte tuvo la que él en que no está bajado por lo que él es rara la vez que él está así sano a la vez imagínese el día que estamos ya hasta el día ya que ya el cuerpo ya lo sabe ya hay personas que desde hoy empiezan a darle ya está quiere cuesta pues vaya que cocino no es así si no la puede Juanita no no ni yo no nunca lo he visto si se toma una o dos solo para el calor pero no no lo he visto como anda Kermin que para se va del día lunes o sea se va del día al viernes y viene hasta el martes miércoles viene presentar saber que hará Kermin y no le pasa nada más que suerte tiene Kermin yo lo he visto bien tomado en la aldea y en la moto todavía peligroso y no dice que hay veces hasta que en la nueve viene a tomar suma que valor tiene Kermin elisandrita ya mamó ella su chicha ya mamó su chicha y pues y ahí también la Juana siempre apoyando a Kermin y se puede otra vez mmm sopa sopa para la Kimberly parece diferente yo la que como son las normales las láctimas esa sí no la probamos una vez compré una de esas bolsitas y de ese bolsito quedó negro como un tamaño el video un gran video que desabora ese tío pero uno con las ganas de probar está rico hay personas que si les gustan bastante que es cierto no le digo pues no le digo pues que uno puede estar tranquilo ahorita podemos estar todos tranquilos los tres pero el día de mañana no sabe uno si va a estar bien o va a estar malo o algo le puede pasar uno no sabe no sabe pero lo importante es estar bien y seguir ahí luchando y trabajando mientras uno está con bien hay que seguir trabajando mire elisandrita tiene lo inyectaron no no así no pues o sea ajá y no todo les cae los medicamentos así por ejemplo así solo verdad al tanteo pues no cambio hay años que se curan hay unos que en vez de curarlos lo van a empeorar pero si estuvieron malos entonces el peor es que sí que son dos se enferma uno se enferma otro se enferma uno se enferma otro todavía estaban algo malos cuando empezó a Aronto cuando empezó a Aronto todavía ellos estaban así llegaron los tres del escuela los tres se llegaron a dormir ajá ya Aronto ya iba a ser de la escuela ya con lo que se sentía Aronto me dio a la escuela y llegaron los tres y una vez quedaron ajá las tres se acercaron o sea que el primero comenzaron los de Cushing los dos baloncitos de ella pero primero estaba la Kaylee ajá la Kaylee estaba también así bien mala también a la Kimberly le dio pero a ella sí la pude controlar allá allá en la casa a ella sí la pude 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 ah si son pues, meten manos de caiga ah no es cierto pero no todas las personas son así que hay personas que son delicadas si porque yo una vez me acuerdo que cuando tenía a la nena íbamos a comprar allá para Tulul y solo porque le estaba tocando la mochila así atrás a la otra señora se no hubo y le estaba pegando a su otro niño que estaba a la par en los juegos no todos son tranquilos y no comprenden pues fueron tres personas y a otra clase si son niños o sea no los tienen ni saben ellos jugar quieren y ya vio que viene y dije yo que vio que Marvin solo se fue huyendo no le dije pues que puchica mami no me es tonto de venir no contestan si porque y no sabe el que va a estar internado a Rol no sabe imagina ya si usted le va a decir que ah mejor ni me presenta porque ya se la deuda que se estampura aquí ni ahorita siempre que aquí no va a decir que con 300 que este le dio ese le va a alcanzar que por ni para el medicamento le va a alcanzar los 300 es que 400 son puros exámenes 400 son puros exámenes pero falta la consulta no falta la hospitalización medicamento vale es que esos 300 que dejó Marvin solo para los exámenes pero vaya que dejó tan siquiera esos 300 porque de ahí que se de ahí que se presente ahorita va a estar difícil que venga no lo vaya a obligar porque él dice no te ni lo puede matar no puede no a veces dice no te o no no hay no hay que se le puede hacer obligando pero si hubiera hecho un un que pleito se va a meter o se puede o él viene aquí a regañar mejor dejarlo si él quiere apoyar que él lo haga de su corazón que le nazca va o él verá hecho por ejemplo tal no tiene voy a prestar que sea con algo le voy a pagar a la calle tal vez no con todo pero que sea con la mitad y porque es su hijo de él pero ahí sí tomó si viene Mario o no viene igual usted ya tiene que que ya tiene la deuda encima ahorita o sea ya tiene ese dinero que se va a cancelar aquí ya lo tiene más que todo ya solo ir a buscar o no sé que va a hacer usted pero ya está hecho ya pues a ver que iba a empezar otra vez a vender algo y que suerte o sea usted no tiene suerte que no puede no porque no puede venía ahí y me voy a comprar ahorita otra cosa me voy a comprar algo para invertir en una o sea invertir su dinero en algo en algún negocio pero mire vaya que tenía es cierto es cierto que no pues ahí sí nosotros venimos aquí afuera solo para estar un poco y ahí Kaelin creo que hace otra vez con un ahorro estoy adentro porque no puede estar llorando va igual yo aquí voy a estar con mi a Juana cuidando voy a estar aquí cuidando a a Lissandro va a querer conmigo está Lissandro y llora no pero es que voy a estar afuera cualquier cosa me manda un mensaje Kaelin o algo nos vemos en el siguiente video